...muy amplio para la venta de productos de belleza que sugieren el blanqueamiento como estereotipo dominante y relacionado con la posibilidad de realización humana. Para el antropólogo Franklin Fernández, el blanqueamiento constituye una práctica corporal para cumplir con el canon de belleza en el que lo blanco es bello y lo negro no lo es. Estas prácticas se vuelven cada vez más comunes. Sin embargo, sus consecuencias se reflejan en lo social y en la salud. Un estudio realizado por la Universidad de Ciudad del Cabo reveló que una de cada tres mujeres sudafricanas se blanquea la tierra. Otro informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado en 2012, reportó las siguientes cifras de mujeres que recurren a productos blanqueadores. Mali 25%, Nigeria 77%, Senegal 27%, Sudáfrica 35% y Togo 59% y en India el 61% de la industria dermatológica consiste en productos de blanqueamiento. En el mismo informe, la OMS alertó sobre el uso de mercurio en productos para el blanqueamiento. El caso de Kespech desató manifestaciones contra las cremas aclaradoras en defensa del orgullo por el color de la piel natural. Esta crema blanqueadora difundió una campaña en la que prometía resultados en 15 días. En este escenario, analistas reflexionan sobre la necesidad de reforzar una identidad cultural para superar el racismo. Ahora conozcamos a quien fuera bandera del...